Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Alrededor de las 20, 20 horas aproximadamente, tomamos conocimiento de un incidente en un club, como usted dijo, ubicado en la calle Figueroa, en cercanía de la costa del río Neuquén, donde pudimos corroborar que un vehículo, una camioneta marca Ford Ranger, había impactado en un primer momento a un vehículo, un Volkswagen Gol, y luego, producto de ello, a una señora también la invirtieron, que se encontraba descansando ahí en el lugar. Nosotros, de la primera diligencia que pudimos recabar en el lugar, de entrevista a los protagonistas, el conductor de la camioneta Ford Ranger, refiere que al iniciar la marcha de la camioneta, no se percata de que se le rebala el pie del embrague, lo que provoca la pérdida de control del rodado, impactando al Volkswagen Gol, que estaba estacionado. Producto de todo este incidente, le estoy hablando, una ciudadana de 60 años de edad fue intervenida ahí por personal de salud, los que caminaron de lesiones leves. Por fortuna no hubo lesiones graves ni víctimas que lamentar, y tampoco otros ciudadanos involucrados en este incidente. Se decía en un momento que la camioneta la había sacado una menor de edad, ¿qué es cierto de eso? Nosotros objetivamente no recabamos ningún tipo de información al respecto, ningún testigo refirió estas circunstancias que usted me dice, que hoy también me estaban consultando de otro medio periodístico. O sea que en principio fue una persona mayor. Claro, una persona mayor fue la que indicó que él tuvo este inconveniente, donde al poner en marcha voló a reiterar, pierde el control porque se le rebala el pie del embrague, y ahí inicia el recorrido de la camioneta, impactando primero el Volkswagen, y luego envistiendo a esta señora que se encontraba ahí en el lugar de recreación. Por fortuna no pasaba mayor eso. Bien. ¿Otras personas tampoco hubo atropelladas? Solamente esta mujer de su tentación. Esta señora, sí. Nosotros, por eso, subjetivamente en primer momento cuando concurrimos rápidamente al lugar, teníamos varias reacciones, pero la que yo le puedo indicar es esta, la que recabamos en el lugar. Si llega a haber alguna otra, deberían acercarse a la dirección tránsito y aportarlo, y que no habría ningún inconveniente de recepcionar esto para poder dilucidar lo que sucedió ahí. En verdad, si es así, ¿no? Los comentarios que le llegaron a usted. Comisario, le agradecemos el tiempo y habernos contado lo que pasó. Muy amable. No, por favor. Por favor, gracias a ustedes y que tengan muy buen día.